Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y los invito a compartir Punto de Impacto. Voy a trabajar para que haya reglas parejas para todos. Los miércoles de 15 a 16. Ni le vamos a poner palo en la ruda al gobierno, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco. Con la política, economía, actualidad, los temas candentes y los personajes del momento. Porque ahora todos hablan de diario y de consejo. Todos los miércoles. Porque sé quién es el original, humildemente, de quien te habla. De 15 a 16. Punto de Impacto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15.04 de un miércoles espléndido. Con un cielo azul, un sol maravilloso, una gran temperatura. Estamos en unos 25, 26 grados más o menos. Así que realmente para disfrutar. Para disfrutar, como por ejemplo lo están haciendo los nuevos senadores que están jurando en este momento en el Congreso de la Nación. Realmente es un momento de alegría para ellos que están jurando. Y también lo mismo ocurre en el Senado de la Nación. Algo que no está bueno, algo que no nos da orgullo. Algo que es totalmente para rechazar, reprobar. Y tiene que ver con el pedido de licencia de Alperovich. Pedido de licencia que, convengamos que no fue de motu propio, sino que lo acorralaron de los medios. Y lo acorralaron, me imagino yo, desde la interna de su propio partido. Luego de la acusación de su sobrina por violación durante dos años, tanto en Tucumán como en Buenos Aires. Él dijo que no iba a pedir licencia. Finalmente pidió la licencia. La están tratando ahora en el Senado. Y en general están hablando las senadoras mujeres. Yo quiero escuchar a los hombres, ¿no? A ver cuál es el discurso. Porque este tema también convengamos. Como el otro día estaba leyendo una línea que decía, los hombres no es que son acosadores. Los malos hombres son acosadores. Pero un hombre de bien, un buen hombre, no es acosador. Y es maravilloso estar en contacto con los hombres. Claramente que cuando empezamos a hablar de desvíos es otro tema. ¿Y a qué vamos? La semana pasada tuvo final, no, perdón, esta semana. Esta semana tuvo final este juicio en el caso Próbulo en Mendoza. Recuerdan que lo habíamos tratado durante los primeros días del juicio con gente desde la provincia que nos iban relatando cómo eran las declaraciones, los hechos. Finalmente se le dieron 42 años de cárcel al cura Corradi, 45 años de cárcel a Corbacho. Una pena realmente extensa en comparación a lo que se había visto antes. Por poner un ejemplo, a Graci, lo recordarán de la Fundación Feliz de los Niños, le dieron 15 años. 15 años. La verdad, nada. Y además cuando estamos hablando de un cura que se aprovecha de un menor, estamos hablando de dos cosas que está violando. Está violando el cuerpo del chico y está violando la confianza del chico. Además es cura, se supone que no debería saber lo que es el sexo. Después se debatirá si usted está de acuerdo o no con el celibato, pero hoy en día sigue el celibato en la Iglesia Católica. Así que cuando a veces escucho algunos comentarios entre clérigos que dicen no, porque hay mucha homosexualidad. Ah, sí, ¿y cómo saben? Perdón. No debería existir ni homosexualidad ni heterosexualidad. No existe la sexualidad. Si no cambian las cosas, muchachos. Pero esto ya es otro tema, realmente es mucho más profundo y por otra vía. Pero este caso que realmente ha sido repulsivo finalmente, tenemos esta condena. Y la Iglesia Católica la sigue mirando de costado. Para mí, humilde opinión, la sigue mirando de costado. Pero vamos a hablar con un especialista, con un experto en el tema. Muy pocos hay realmente. Y me refiero a Carlos Lombardi, que es abogado, representante de la red de sobrevivientes. Escuchen además cómo se llama esta red. Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de la Argentina, en este caso, porque hay también en otros países. Doctor Lombardi, María Eugenia los saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por llamarme. Por favor. Doctor, bueno, no sé por ahí si me quiere corregir algo de lo que he dicho, si escuchó más o menos. Perfecto, todo lo que dijo corresponde a la penosa realidad de la Iglesia Católica, desde el punto de vista institucional, de su organización y de su estructura. Y no nos extraña que el mismo día que salieron las condenas para los sacerdotes abusadores, el propio arresto de Estado de Mendoza, no sé si usted tuvo la posibilidad de verlo, emitió un comunicado que nosotros lo hemos calificado como un monumento a la hipocresía, porque tuvieron las caraduras de decir que siempre fueron solidarios con las víctimas, lo cual es mentira. Estaban muy doloridos y acongojados, lo cual es mentira, y que a partir de ahora se iban a comprometer a trabajar más fuertemente puertas adentro de la institución, lo cual es falso. Los invito, por favor, a usted y a los oyentes a leer ese penoso comunicado del arzobispado de Mendoza. ¿El arzobispado? Pero realmente, disculpenme, hay que tener cara, hay que ser cara dura, pero estos curas habían cometido las mismas violaciones en Italia, lo trajeron para la Argentina para que no siguiera violando ya, o sea, andá a violar a los argentinos, a los italianos no, porque fue así. Lo cual es la política de traslado que hasta hoy sigue sucediendo en el mundo y en la Argentina, en el caso del Instituto Próbulo, el sacerdote Nicola Corradi le otorgaron un salvoconducto desde Italia, el Vaticano, para la Argentina, hacia las ciudades de La Plata y Mendoza, con otro grupo de predadores sexuales, dos de los cuales están muy libres en Italia, que son Giovanni Granuccio y el presbitero Firmati, respecto al cual la fiscal Pórfil de La Plata ha dictado una orden de captura, y además de ellos también están, bueno, Luigi Spinelli que pasó en Mendoza, ese anciano repulsivo que le hicieron en una cámara oculta, no sé si usted, María Eugenia, tuvo la oportunidad de ver ese video, en donde se adaptaba de contar las anécdotas, que hacían, bueno, cuando abusaban a los niños allá de Italia, del presbitero de Piccoli, un señor calvo, muy anciano, que estaba postrado en una cámara, le hicieron en una cámara oculta, un periodista, un colega suyo, haciéndose pasar por un ex alumno de Próbulo de Italia, por favor véanlo, porque si tienen, digamos, si no tienen náuseas, si les da náuseas, por favor no lo mire. A mí me da náuseas, pero voy a tratar de verlo, a mí me da muchas náuseas, sinceramente, de náuseas físicas, en serio, no le exagero. Esta gente además, como yo decía, no sé si usted lo ve como un agravante, pero además son curas y se supone que tienen que cuidar a los menores, y en el caso de Próbulo estamos hablando de chicos hipoacúsicos. Tal cual, digamos, la gravedad y la dimensión del caso, no solamente estuvo dada por la naturaleza de los delitos, por lo aberrante de los delitos, por la práctica del propio acto que llevaron a cabo los sacerdotes, sino también por la condición de los chicos, son chicas, sordomuedos y sordomuedas, por lo tanto, eso agravó el vínculo, porque además eran sacerdotes, tenían una relación de subordinación, los chicos para con ellos. Todo eso en su conjunto hizo, bueno, que se aplicaran estas condenas que son ejemplares y que son las máximas condenas que se han aplicado en la Argentina en materia de abuso sexual eclesiástico. ¿Los chicos que ahora, calculo, bueno, sí son mayores de edad, pero pudieron presenciar, estar en contacto en el proceso de juicio? No. Por pedido de los creyentes, las audiencias se hicieron a puertas cerradas, sin la presencia de los menores para evitar la revictimización, aunque fuesen ahora algunos mayores de edad. La Corte de Mendoza, con buen criterio, hizo que los debates, las alegraciones y las testimoniales que se tomaron fuesen a puertas cerradas para salvaguardar la integridad psicofísica de estas víctimas. Muy bien eso, sí, realmente, porque es volverlos, es revictimizarlos, es así, violarlos una vez más y otra vez. Tal cual, es lo que muchas veces pasa en los casos de violencia de género contra nuestras compañeras mujeres que las obligan a contar o a relatar todos los padecimientos, las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que, bueno, que padecen de parte de sus parejas machistas, ¿no? Sin ir más lejos, está bien, es un caso que tiene que estar ahora en la justicia, pero lo de Alperovich, que la nombró a su sobrina, es como que realmente, realmente, dar la identidad es revictimizarla, porque los que la conocen o los que la conocen pero no suponían que era ella, ya la pueden señalar. Bueno, ahí está el error del Estado, en que el no prevenir todas esas acciones, acá lo que tiene que hacer el Estado, y tenemos que hacer todos y todas, es prevenir, es la primera acción, por lo tanto, la primera acción de protección para con la mujer agredida es esa, la de evitar la revictimización y no exponerla más de lo que está, el máximo es tan joven que es pariente de este señor, así que le cabe la palabra al señor. Sí, no, yo diría que no, ser humano, ponele, no sé, realmente. Lombardi, ¿cuándo va a reaccionar la Iglesia? Dicen que necesita una condena firme, no sé que necesitarán filmaciones para rebodearse, perdón. No, esa es otra mentira, la Iglesia Católica no necesita para dictar una sentencia canónica contra el cura para expulsarlo, que quede firme la sentencia canondosa. Ellos se jactan de tener sus propias normas y de tener un proceso paralelo al del Estado, por lo tanto, perfectamente podrían expulsarlo sin que la sentencia de acá de Mendoza cangara firme, eso es falso. Lo que ellos hacen muchas veces, o prácticamente todas las veces, es esperar a que el Estado sancione. Si el Estado absuelve, ellos absuelven. Si el Estado condena, ellos no necesariamente condenan, pueden absorber también, hay que hacer la trampa, porque además tampoco quieren mostrar las evidencias que tienen. Usted, María Eugenia, recuerde que la Iglesia Católica, en cualquier parte del mundo, cualquier diócesis, tiene un archivo secreto. Bueno, como la palabra límica, no lo muestran la documentación a las personas, a los católicos denunciantes que recurran a la autoridad eclesiástica. Por lo tanto, ese argumento que están esperando que la sentencia quede firme es falso. El ejemplo que usted dio de Graci es el ejemplo del millón, porque qué va a hacer el señor Bergoglio cuando Graci salga en libertad. Hoy Graci no tiene un procedimiento canónico iniciado en su contra y está condenado al Estado oficial de la prisión. ¿Puede dar misa, Graci? Claro. No, 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 es indignante, es indignante. La pregunta del millón es qué va a hacer el señor Bergoglio cuando Graci, que es una persona relativamente joven, tendrá 60, 62 años, va a cumplir tarde o temprano su condena. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a recibir con brazos abiertos en la Iglesia? Y calculo que lo va a condecorar, sí. Se lo digo, mire, irónicamente, pero realmente, siguiendo la línea que está haciendo el Papa, recordemos que el Papa tenía como uno de sus asesores estrellas desde el punto de vista financiero en el Vaticano, era un obispo que había sido acusado de pedofilia en Australia, si mal no recuerdo, con todas las pruebas habidas y por haber, y él lo seguía sosteniendo hasta que la justicia en Australia le dijo no va más. Es correcto lo que usted está diciendo. Era el número 3 del Vaticano, nombrado por Bergoglio. Nosotros, oportunamente, digo, nosotros, la red de sobrevivientes argentina, emitió un comunicado condenando esto, y además hemos hecho un trabajo de sistematización de más de 70 acciones por las cuales Bergoglio mantiene el sistema de encubrimiento con los sacerdotes pedófilos. El último caso es el del obispo Sancheta, de Salta, que el propio Bergoglio lo mandó a vivir, a vivir, cambió de residencia, y ahora vive en el Vaticano. En Salta le emitieron la orden de captura, y ahora, claro, como le emitieron la orden de captura a la justicia salteña, saltó en los medios diciendo que sí, que él no estaba prófugo, y que va a volver a la Argentina a declarar. Esas son las cosas que hace Bergoglio, y esas son las cosas que hace la Iglesia, no han cambiado una coma el sistema de encubrimiento. Yo le confieso, como católica, lo aclaro por si alguno se ofende, a mí me ha defraudado enormemente este Papa, lo digo con mucha pena, pero en el tema pedofilia, que un padre, porque es como el padre de toda la Iglesia, no se, realmente no sancione de buenas a primeras esto, que no espere ningún tipo de justicia ordinaria, que directamente haga la justicia eclesiástica, y que con la más mínima prueba que los aparte, y que luego las sanciones sí es confirmado. Yo, la verdad, está jugando con la vida de los chicos, el Bergoglio, es así. Tal cual, e incluso le sumo otro dato más, las sanciones canónicas, las que se aplican en los procedimientos de investigación contra los curas pedófilos, son muchas veces irrelevantes, ¿por qué? Porque, y no guardan proporción con la gravedad de los delitos, porque muchas veces lo que se les hace a los sacerdotes pedógenos es darle una palmadita en la espalda y mandarlo a un monasterio a rezar. Es el caso del obispo Caradina en Chile, un cardenal top tipo vedette chilena, por la importancia, digo, por lo mediático, eso quiero decir, al cual, encontrando lo culpable, el propio Vaticano lo mandaron a rezar a un monasterio, es decir, las penas no son proporcionales a la aberración de los delitos que cometen. Corríjame, por favor, si estoy equivocada, pero hablando de Chile, cuando el Papa estuvo hace poco, o el año pasado, no sé ya, y lo increparon por este tema, él dijo, no sé nada, no sé nada, voy a investigar. Algo que es imposible de creer. Por supuesto, correcto lo que te dice, el Papa Bergoglio visitó Chile en enero del año pasado, fue un bochorno esa gira por Chile, porque el pueblo chileno, en su mayoría, repudió la visita a la cual sumó este agravio que está diciendo, o sea, encubrió y defendió al sacerdote Barros, que fue, además, cómplice de Caradina, por la cantidad de gente abusada, incluidos seminaristas católicos, aspirantes a curas, cuando vio que fracasó absolutamente su visita a Chile, estando en Perú, bueno, nombró una nueva comisión para que investigara el caso porque él dijo que lo habían informado mal. Esa es la demagogia de Bergoglio. Bergoglio dice una cosa y hace otra. De modo tal que, lo de Chile fue un bochorno, nosotros como red, por mi intermedio, solicitamos a los consulados de Chile y Perú-Camendoza que le exigieran al Papa, a los estados de Chile y de Perú, le exigieran al Papa que extirpara de raíz el problema. Extirpar de raíz el plagero de abusos sociales cristiáticos significa que la Iglesia Católica adapte su organización, su funcionamiento y su estructura al derecho internacional y a los derechos humanos. No hay otro criterio de discernimiento para determinar si ellos son sinceros o no. ¿Cuál es el comportamiento de los familiares de los abusados? A veces por, a ver, no sé cómo tratar este tema realmente, pero a veces por no hacer lío hasta prefieren que no denuncien, en algo otras veces no, acompañan a su hijo o al menor en la denuncia. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es variopinto, es multifacético, no todos los casos son iguales porque las víctimas y sobrevivientes, que no es una palabra menor, muchas veces les cuesta, por no decir casi siempre, les cuesta anunciar a su propia familia y comunicarle el problema que han padecido. Imagínese usted un niño, cómo hace para comunicarle a su mamá, a su papá, el problema, es la vergüenza, muchas veces se retraen y bloquean la situación. Hasta que siendo adultos, bueno, ahí desbloquean y pueden aprovechar la iglesia porque muchas veces cuando una persona adulta que padeció un abuso de niño presenta la denuncia, la acción penal está prescrita. El resto de los casos, bueno, son situaciones, digamos, distintas, muy heterogéneas, porque depende de cada persona cómo es desllevado el proceso, la persona, cómo va a reaccionar. Hay gente muy vulnerable y en este momento en la red estamos tratando muy delicadas que hacemos con acompañamiento terapéutico y otras que ya han salido de su proceso porque, por ejemplo, han recibido, digamos, lo que buscaban que le da condena a su abusador. Depende del caso, es el proceso que cada víctima es sobreviviente el que lleva a cabo. Claro, debe ser un tanto reparador ver la condena al abusador, pero no siempre debe cerrar el circuito, eso nada más. No siempre, porque hay que seguir con el acompañamiento, todo eso es un objetivo primero, que es aplicar la sanción que corresponde al abusador como primera medida de reparación para la víctima, pero luego sigue la cuestión porque la víctima, y más si es un adolescente, tiene que seguir con su vida, con sus actividades, con el acompañamiento profesional de la familia, por eso siempre le decimos a la gente que se anime a denunciar, que confíe en las redes de sobrevivientes, que se vuelque a su familia y con esa fortaleza, a los profesionales, por supuesto, y con esa fortaleza y con las vidas arruinadas de todos estos chicos, nada, la iglesia se lavó las manos, una vez más. Por supuesto que sí, por eso le digo lo del monumento de la hipocresía del comunicado del arzobispado de Mendoza, porque jamás acompañó a las víctimas, es más, dos de los sacerdotes que intervinieron en la causa canónica del próvolo, el actual vicario judicial del arquivio de Córdoba, Argentina, Dante Simón, y el actual obispo auxiliar de la Plata, Alberto Bolchatey, están denunciados penalmente en la justicia mendocina por no colaborar con la justicia de Mendoza. Después, el arzobispado sale a decir que ellos siempre han querido colaborar o que se han solidarizado con la víctima. Esto es pura mentira. Qué hipocresía, Dios mío. Una de las últimas, Lombardi, desde la total ignorancia, ¿me parece a mí o hay más casos de pedofilia en la iglesia católica que en otros creos? A ver, por las características de la propia institución, por el secretismo y el ocurrantismo que hay, son hipótesis las que solamente podemos poner. No hay, digamos, estadísticas que permitan hacer un estudio comparativo. Pediáticamente, sí, aparecen más casos que se dan en los espacios eclesiásticos que en otras religiones, aunque también en otras religiones el abuso extrafamiliar, como se le llama, que en este caso, también se lleva a cabo. Pero bueno, vivimos en un país en donde la iglesia católica presume ser hegemónica, más allá de que la última encuesta del condicionamiento y lo contrario, bueno, entonces les toca a la iglesia rendir cuentas. Dios mío. Lombardi, la verdad, es un trabajo increíble el que usted hace, increíble, increíble. Gracias. La verdad, no, agradecidos. Nosotros nos invitamos a acompañar. Agradecidos nosotros que existe alguien así como usted que los puede acompañar y defender y llevarlos a tribunales que se está dando recién ahora. Es muy nuevo esto de que den cuenta en la justicia. por eso nosotros siempre rescatamos, María Eugenia, la valentía de las víctimas y de los comunicadores sociales porque en conjunto han permitido la valentía de las víctimas, reitero, y la acción de los medios de comunicación poner el tema en el tapete, es decir, que la opinión pública conozca, hacer visible el problema porque si ustedes y las víctimas no fuese así, esto estaría igual que hace 50, 60, 60 años atrás, todo oculto y tapado. No, 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 cuente conmigo por favor para cualquier cosa que necesite de aquí en más, se lo digo sinceramente porque esto no puede seguir así, no puede seguir así. Doctor Lombardi, mil gracias por atendernos, realmente. Gracias a ustedes y que pasen buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Era el doctor Carlos Lombardi, abogado, representante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de la Argentina. Me pone la piel de gallina y los detalles que no contó desde ya, que no le pregunté porque hasta puede llegar a ser, no sé, tan escabroso, pero es realmente indignante, indignante la hipocresía de la Iglesia, lo digo con todo respeto, lo digo con dolor, la hipocresía del Papa de Bergoglio. Indignante la hipocresía de Bergoglio. Ya venimos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gob.ar Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresá a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. en Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud. ¿Sabías que en la ciudad si estás por alquilar tenés Garantía VA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia. Hay tecnología. Hay esfuerzo. Hay compromiso. Hay planificación. Hay servicio. Hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. en el mundo habrá un lugar para cada despertar un jardín de pan y de poesía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16 horas. Bueno, hay más temas, ¿no? Este nos ocupó un buen espacio porque, bueno, sinceramente creo que es algo gravísimo, creo que es algo que debemos tratar en los medios continuamente siempre y cuando existan estos casos de abuso sexual en la iglesia, en este caso específico y cualquier tipo de abuso sexual es de ya, ¿no? Pero, como para darles algunas perlitas así políticas de fin de año, ustedes saben que, bueno, la asunción de Alberto Fernández va a ser el 10 de diciembre y están convocando desde la cárcel, sí, desde la cárcel porque creo que lo convocó Amado Boudou que está en la cárcel, una marcha para, más o menos, el pedido o el lema sería por una Navidad sin presos políticos. En base al nuevo código de procedimiento penal se habilitan en un caso de escarcelamiento para no seguir esa doctrina llamada Irurzún y, bueno, hay muchos casos de los que ahora están, no solo por cuestiones políticas, sino por cuestiones penales que están detenidos que podrían llegar a salir. De hecho, la defensa de De Vido ha pedido no la escarcelación, sí la prisión domiciliaria en algunas causas, en una se la dieron, pero no puede ir igualmente porque está condenado en otra, tiene varias causas y lo que están pidiendo está de Lía también, de Lía está en la cárcel, pobre, se cree que es un preso político, se incendió una estación de servicio, no es una comisaría, perdón, no es ningún preso político este hombre. Bueno, vamos a ver cómo actúa la justicia ante esta marcha que no se sabe si será multitudinaria o no, pero ante esta marcha, ante este pedido, ante un nuevo gobierno y claramente el tema de las escarcelaciones era un talón de Aquiles en esta famosa causa de los cuadernos y en su momento yo había dicho que bueno, que si no están dadas las condiciones para que esté detenido no debería estar detenido y que si no, este tipo de irregularidades pueden perfectamente hacer caer una causa que por ahí en el fondo tiene muchas pruebas pero la van a hacer caer. Entonces uno se termina preguntando ¿estos jueces se apuraron para hacer justicia o se apuraron para hacerlo mal y no hacer justicia? Porque si hay que pensar mal en la Argentina es el país con todo respeto nos entregan en bandeja el mal pensamiento diario nos entregan en bandeja con lo cual vamos a ver cómo se comporta la justicia inclusive por un no digo una cuestión de dignidad porque no sé si habrá dignidad en algunos jueces pero una cuestión de vergüenza por ahí cambiar tanto diametralmente 180 grados de una opinión jurídica otra en tan poco tiempo uno o dos años habrá que ver habrá que ver también el que está presionando pero este bueno digamos no es juez es político sindicalista el hombre Moyano está presionando en su propia interna con la CGT porque dice que es un gran error que no pidan un bono para fin de año es lo que dijo Daer que no lo va a pedir esto es para no incomodar a Alberto Fernández y Moyano dice no 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 hay que pedir las cosas están mal yo voy a pedir de hecho ya pedí para camioneros y me parece muy mal que Daer no lo haga para todos los trabajadores vamos a ver cómo queda este tablero que siempre es un tablero de ajedrez en el sindicalismo y cuando hablamos de un Moyano que supo ser un peso pesado y ahora claramente no el otro tema que también uno está atento es lo que ocurrió en el día de hoy Laura Alonso la tiene la titular de la oficina anticorrupción fue citada a declarar estuvo en Comodoro Pi en qué causa por encubrimiento por a ver cómo lo explico en realidad es por una causa de Aranguren recuerdan ustedes que fue ministro de energía pero antes había sido presidente de la YEL durante muchísimos años hay una incompatibilidad que la comentamos todos en ese momento vos no podés dejar de trabajar una petrolera y al día siguiente pasar a ser ministro de energía de ese país es raro me acuerdo entonces que decían no porque si hay que dictaminar en el ministerio o decidir acerca de algo de las compañías petroleras se va a abstener Aranguren entonces no labura perdón porque en qué estaba el ministerio de energía de qué va a hablar claramente tenía que meterse en el mercado de las petroleras entre otras cosas pero básicamente eso bueno dijo Aranguren el otro día que también estuvo en tribunales que la propia Laura Alonso le dijo que estaba todo perfecto que hoy no había ningún tipo de incompatibilidad así que bueno hoy estuvo Laura Alonso y pidió que la desestimen y dijo que es inocente de todos los cargos obviamente que va a decir pero vamos a ver cómo sigue esa causa por otra parte también también la economía está cerrando este año o mejor dicho la Argentina está cerrando un año económico realmente difícil y ustedes ya saben que el presidente que va a jurar dentro de muy pocos días dijo que no va a utilizar el último tramo perdón del préstamo del FMI estos 11 mil millones de dólares porque quiere parar con esta deuda y empezar a renegociar lo que tenemos de deuda que tampoco lo podemos pagar con lo cual eso de seguir sumando deuda es como un problemón bien habrá que ver de dónde saca esos 11 mil millones que sí necesitamos espero que no sean todos de impuestos pero bueno parece que una buena parte sí y lo cierto es que terminamos con una situación de caída económica nunca vista antes con una pobreza de un 40% con todos los índices a nivel económico una inflación bueno que para qué le cuento todos los índices que hace cuatro años Macri prometió dar vuelta y que como vemos no pudo no quiso o no lo hizo o subestimó el tema no sé el tema es que la foto de hoy es bastante bastante diferente a la que había prometido el propio Macri un horror lo que nos deja en sí esto es lo que tenemos a nivel económico que obviamente debemos enfrentar de aquí al próximo año y vamos a ver también cómo se pronuncia el propio nuevo gabinete cuando cuando lo presente digamos en sociedad ahora el 6 de diciembre y cuando empiecen a ejercer el 10 de diciembre cómo va a ser este gabinete para tener estos flancos tan digamos calientes de la Argentina por un lado el tema económico por otro lado el tema social y con una región también en llamas con una región también en llamas y con esta política exterior que debe delinear y ser clara en boca del presidente Alberto Fernández ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios en mil dos veinte bueno y ya que hablamos del próximo gobierno y lo que nos deja el gobierno de Macri una de las últimas perlitas que tenemos del gobierno de Macri tiene que ver con lo que hizo el ex secretario de salud Rubinstein que había promulgado en el boletín oficial esto es así el protocolo de interrupción legal del embarazo Lile y acto seguido cuando todos estamos hablando de eso el presidente por un lado derogó esa esa circular y por otro lado le pidió la renuncia al propio Rubinstein hombre radical que tengo entendido en el día de hoy no digo que le hicieron un homenaje pero si una reunión de todos los diputados radicales como para darle su apoyo esto figura claramente una interna dentro de cambiemos de esta coalición pero los radicales hoy estuvieron dándole todo su apoyo el que armó esta reunión el que se le ocurrió es al diputado nacional José Luis Ricardo que es presidente de la UCR de San Luis y ya tenemos en línea diputado Ricardo María Eugenia lo saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos muy buenas tardes María Eugenia ¿cómo está usted? muy bien diputado esto es así usted se le ocurrió hacer esta reunión como para darle el apoyo explícito y público a Rubinstein bueno sí yo invité a Adolfo después de los acontecimientos de la semana pasada estuvimos comunicados porque como fui el responsable de presentar un proyecto de ley para que por lo derogado digamos eventualmente fuese debatido en el congreso y hecho ley tal como fue presentado ese trabajo que fue muy bien hecho en mucho tiempo con mucha digamos una idea técnica política y consecuencia con la legislación este proyecto usted lo presentó disculpeme contemporáneo ¿no? a esta renuncia unos días antes o después no, no, no en realidad la decisión de presentar un proyecto surgió mientras estaba en la sesión del día miércoles cuando tomó estado público la noticia allí aparecieron distintas versiones incluso una en donde algunos miembros del poder ejecutivo no sé su infinito secretario expresó que debía hacer el congreso también el debate sobre lo metodológico sobre cómo se habían hecho las cosas apareció lo elaboró el día jueves estaba listo para presentar el jueves a la tarde pensé que fue el mismo día pero finalmente lo presenté formalmente el viernes a la mañana a las 10 de la mañana que fue prácticamente concomitante con la la renuncia la renuncia la redacción de la renuncia de hecho yo lo puse en conocimiento al secretario de que iba a entrar en la cámara porque el protocolo que es anexo al proyecto de ley es exactamente como el protocolo desarrollado del ministerio de salud así que fue digamos consecuencia de los acontecimientos y fue prácticamente simultáneo con la elevación de su renuncia perfecto yo le invité en esa misma ocasión le dije que apenas podríamos poder conversar sobre el devenir desde el punto de vista político partidario son temas que más allá de la forma en el fondo es muy importante cumplimos la necesidad absoluta de que el protocolo esté vigente que lo esté para todas las provincias si lo hace el poder ejecutivo y rápido mejor pero bueno si no tenemos una responsabilidad como representantes del pueblo cuando un derecho y el acceso a un derecho puede estar en juego por supuesto no nuestra respuesta es inmediata y en ese sentido es que hoy se produjo la visita y por supuesto invité a los demás miembros que estaban todavía en el Congreso del bloque que hicimos hoy y se conformó esta reunión que la verdad que no fue un homenaje fue una reunión para conversar con él sobre los acontecimientos sobre las cuestiones que podemos no haber sabido y sobre digamos algunos aspectos también de la composición desde la elaboración del protocolo que siempre es bueno conocerlo de primera mano y por supuesto darle respaldo político se lo dimos en el primer momento porque sabemos de su capacidad y su seriedad de hacer estas cosas diputado se puede llegar a decir que esta suerte de reunión del día de hoy es un sector del radicalismo que puede llegar a cooperar con el próximo gobierno de Alberto Fernández porque el radicalismo tenemos una parte que es que salió con el PRO con Cambiemos dentro del mismo Cambiemos hay algunos que quieren salir o sea hay una buena mezcla a ver yo creo que estas cuestiones de posicionamiento político de la Unión Cívica Radical una expresión de muchos casi todos los diputados diría que habrá algunos que opinen sobre este tema de forma diferente no lo he escuchado dentro de la Unión Cívica Radical es parte de la consecuencia de nuestro digamos ideario progresista ¿no? ahora esos son los matices de la coalición Cambiemos por así decirlo que obviamente tiene que traer una nueva etapa donde esta diferencia se tiene que poder resolver maduramente y no digamos con el contrapeso de lo que implica tener al poder ejecutivo como parte de la misma coalición que siempre tiene una una consecuencia más importante y una dinámica distinta ahora vamos a hacer la gente votó para que cumplamos esa labor creo que lo primero que sería es hacer todos los esfuerzos para hacerlo bien pero no matando de ninguna manera la pluralidad las miradas distintas sobre algunos temas que se han manifestado siempre dentro de Cambiemos diputado le preguntaron usted directamente a Rubinstein por qué no había consultado a Stanley y había una versión de que Stanley le dijo por qué no me preguntaste y él le contestó porque me ibas a decir que no y por eso se cortó solo no no quisiera no digamos no indagamos en los podríamos decir en los corrillos me parece que lo que tiene que saber Stanley lo que sabe Rubin y todo lo que queremos nosotros es que ese protocolo es prácticamente la primera vez que vamos a tener porque hubo otro digamos elaboraron otros protocolos previos que son asistentes de estos ahora ninguno de esos protocolos previos tiene ninguna fuerza legal son protocolos elaborados documentos que se tuvieron colgados alguna vez es valioso pero digamos el aporte cualitativo al futuro al ejercicio de ese derecho a evitarle a las a las mujeres la la odisea que significa en las arbitrariedades judiciales institucionales burocráticas que es pasar por el hecho de tratar de acceder a la introducción ilegal del embarazo que no tiene que ver con el sistema de interrupción voluntaria necesitaba y necesitaba y necesitaba las provincias lo saben todos los ministros de salud de las provincias lo sabían incluso lo habían pedido de que necesitaba esto y que si no se hizo antes era por la cuestión bueno las elecciones siempre hay un motivo siempre hay un motivo tal cual siempre hay un motivo pero era necesario hacer pero estamos en un vacío es muy difícil porque hoy en día precisamente por este vacío legal tenemos casos en donde por ejemplo la objeción de conciencia que es algo muy válido donde hay médicos dicen yo no se lo hago yo no se lo hago yo no se lo hago y después ya pasó digamos un tiempo prudencial realmente estamos a la buena de Dios no se sabe qué hacer hoy en día políticamente la señal es hogar y protocolo yo si hubiera estado en los zapatos del presidente bueno soy el presidente lo dijeron a Macri pero y hubiera estado digamos en desacuerdo con las formas pero no con el fondo en todo caso le hubiera pedido la renuncia a Rubin que le hubiera dejado el protocolo eso eso matiza ojo eso matiza interesante el que usted da porque a mí particularmente me parece mal que él no haya consultado a su inmediato superior no me parece mal le confieso yo creo que consultó pero obviamente pero está bueno lo que usted dice que lo hubiera dejado y le pedía la renuncia a Rubin claro bueno digo claramente el poder ejecutivo estaba informado de esta necesidad creo que se había alertado probablemente a lo mejor no sabría que esa mañana iba a producir la digamos la firma digamos pero me parece que discutir eso nos saca el foco de la cuestión que es estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo de la interrupción legal del embarazo y es hace 100 años ley que necesita una reglamentación y que esto era un gran aporte si no el mejor que se haya hecho hasta el momento para dar ese marco ya no solo a las mujeres titulares de ese derecho a los médicos a las víctimas sino también fundamentalmente a los defectores del sistema de salud que necesitan un protocolo médico es casi si ustedes ven acá no se avanza sobre lo legal sobre lo formal porque eso ya está en las leyes en el código civil en el código penal artículo 86 1821 el fallo fal nunca fue reglamentado digamos pasa traducido en forma de un reglamento de un protocolo adecuadamente y bueno y ese es el aporte es increíble bienvenido usted diputado corríjame por favor si estoy equivocada pero debido a que falta esta reglamentación estamos violando la ley porque está permitido la interrupción estamos abriendo a lo que ya ha sido un gran problema para las titulares de derechos y un gran problema para los profesionales de la salud que tienen que en una provincia imagínense conservadora o profesional que no sabe cuál es el marco legal tiene el derecho de preguntarse qué va a pasar conmigo esto pasó en en Santa en Tucumán donde un médico por llevar a cabo una interrupción de darles embarazos terminó denunciar y eso no sé bueno quiere decir que es a todas luces evidente la necesidad la importancia como es a todas luces evidente quien va a hacer un protocolo médico si no la Secretaría o el Ministerio de Salud de la Nación ¿no? correcto sobre todo sobre un tema que legisla y acá está la importancia de que debatamos esto acá es que cada provincia puede hacer lo que se le da la gana porque no estamos legislando si bien el vehículo para poder hacer la interrupción legal de embarazo es el sistema de salud pública ¿no es cierto? claramente debe hacerse por los estándares mejores estándares de la Organización Mundial de la Salud por eso está hecho así pero en definitiva en el fondo es acceder a un derecho que está contemplado en el Código Penal y el Código Penal es el mismo para toda la nación el mismo para todas las provincias que no podría ser que en una provincia se votó donde viva la víctima de una violación pueda o no llegar a acceder a su derecho y de la importancia de que tenga una coherencia nacional estoy totalmente de acuerdo con usted necesitamos necesitamos coherencia punto en todos los argentinos me parece yo creo que solo en nuestro país ocurre que tenemos legisladas ciertas cosas pero nadie sabe en realidad cómo queda al final por ejemplo el consumo de marihuana que algunos dicen que no está penado el consumo personal pero otros dicen que sí pero esto está legislado pero hay jueces que dicen que no es un tema pendiente y hay que resolverlo en el Congreso claramente pero lo tienen que hacer sinceramente sí yo estoy totalmente de acuerdo por eso muy crítico muy crítico y mi expresión más plena es puede hacer un proyecto de ley porque digo para aquellos que les gusta discutir lo metodológico quiero decir que el Congreso si puede sancionar una ley si puede hacer un código penal también lo puede reglamentar no queda ninguna duda tiene competencias el Congreso para hacer un protocolo porque ese protocolo es podríamos decir casi la reglamentación incluido el procedimiento médico y sanitario para acceder a ese derecho pero la verdad que un Estado ordenado consciente de los derechos que están en las leyes tienen que poder ser prácticos es decir la gente tiene que poder acceder y el Estado tiene que estar al servicio de ello debiera ser el Poder Ejecutivo realmente yo le diría incluso si metodológicamente el Poder Ejecutivo cree que la Secretaría de Salud no tiene competencia yo creo que sí la tiene porque le diría un protocolo absolutamente médico pero si no la tuviera con un decreto del Poder Ejecutivo a manera de reglamentación ya está sería óptimo es que es así se supone que las leyes las sanciona el Legislativo y la reglamentación las hace el Ejecutivo o sea no, no esa es nuestra no necesariamente debe ser así es nuestra tradición y a veces por desgracia te digo porque a veces elegirla en forma general y luego un burócrata cambia el sentido de la ley ¿no? por la reglamentación un burócrata que se lo reglamenta el Congreso está discutiendo otra centena de leyes no refleja claramente a veces la reglamentación de la voluntad del legislador así que eso es para discutir si está bien que un Poder Ejecutivo legisne en forma general y de que la burocracia es tratable lo que ocurre es que me parece que si seguimos con esa tradición lo que se le debería exigir al funcionario del Poder Ejecutivo es reglamentar siguiendo el 100% del espíritu de la ley que le dieron en el escritorio me parece básico pero hay que aclararlo en la Argentina me parece sí, sí todos sabemos que si hay un artículo de una ley hay muchas leyes que tienen artículos que no están reglamentados y que significan inconvenientes por ejemplo en materia de salud o en materia de atención a enfermedades poco frecuentes qué sé yo yo recuerdo por ejemplo haber participado y recibió el dictamen sobre la ley de dislexia ¿no es cierto? lo que llamamos ley de dislexia para el acceso a la protección al apoyo de los digamos niños y educando que sufren dislexia bueno eso no hace un tiempo hasta que se reglamentó y así todo pero este tema tiene tanta relevancia y tanta resonancia nacional que ningún digamos funcionario responsable puede mirar para otro lado tampoco puede decir bueno no estoy de acuerdo con la forma eso se repara muy rápidamente a mí me preocuparía creo que sí en esto la unión civil que es radical quienes hemos expresado este apoyo a Ruiz lo que estamos diciendo en definitiva que esas son convicciones que no las vamos a conceder podemos formar parte de una coalición sí tenemos la responsabilidad ahora esa coalición tiene que tener la forma metodológica de venir clara no sea tratando de poner una opinión por el dedo o por el contrapeso de lo que significa hoy el poder ejecutivo no vamos a conceder no vamos a ceder en convicciones como esta ¿no? donde es fundamental tratar de re debatir la interrupción legal del embarazo es realmente temerario vamos a ver si el año que viene que no tenemos elecciones podemos sancionar un par de leyes que tenemos pendientes por la tarde de hoy ojalá ¿no? diputado le agradezco muchísimo que nos haya atendido realmente son muchos saludos a toda la audiencia y a usted muchísimas gracias felicidades era el diputado José Luis Ricardo diputado nacional radical de San Luis y muy digamos concreto en este tema ¿no? acerca de la interrupción legal del embarazo sin solución de continuidad saltamos ahora a otro tema que yo les decía antes que la región nos tiene como a los saltos pero pareciera que siempre hay un país nuevo que está en crisis empezó creo que si la demora no me falla esto empezó con Ecuador hace un par de meses con una revuelta en la calle por un aumento del combustible luego Chile con unas con una crisis que sigue hasta el día de hoy con un análisis de Human Rights que ayer presentó Vivanco en donde habla de 2.500 violaciones de derechos humanos de los carabineros que fue el propio Piñera se lo dejaron en la cara y lo reconoció después la crisis en Bolivia que todavía sigue en Colombia la semana pasada hubo una huelga general el gobierno de Duque se preparaba para algo fuerte pero no creyó que iba a ser tan fuerte de hecho todavía en el día de hoy están con revueltas y con nuevas amenazas de paro y la verdad bueno tenemos un Uruguay que está totalmente calmo pero que tenemos que saber finalmente quién ganó es tan tal la paridad entre ambos candidatos que todavía no podemos saber quién es el presidente de Uruguay bueno así estamos así estamos rodeados porque nosotros tenemos experiencia en hacer desórdenes pero nos están copiando en la región bueno vamos a ver cómo incide esto en nuestro país y a ver si nos puede dar algo de luz al respecto Andrés Cisneros que obviamente usted lo conoce fue vicecanciller doctor Cisneros María Eugenia lo saluda muy buenas tardes y gracias por atendernos gracias a ustedes por favor doctor bueno una región realmente convulsionada y un país el nuestro con políticos siempre convulsionados y lo vemos en esta etapa de transición en donde Macri y Fernández no podían ponerse de acuerdo inclusive en si dar o no así lo político o en si decir que era un golpe de estado o no lo de Bolivia ¿cómo ve que vamos a tener el año que viene con todas estas revueltas que parecieran que parecieran no tener fin? sí yo creo que no veo para el año que viene demasiados cambios ni a favor ni en contra ni para peor ni para mejor porque es una situación que viene para largo mire en general en el mundo entero sobre todo en el mundo occidental hay una crisis de representación ¿qué quiere decir eso? la gente cree muy poco en sus gobernantes en sus dirigentes sí y empieza a creer poco en los sistemas de gobierno eso basta con abrir el diario y ver qué pasa en el mundo entero en América del Sur esa crisis es muy importante porque además se agrava porque en América del Sur América Latina pero básicamente en América del Sur tenemos una especie de guerra civil ideológica ¿qué es esto? la mitad de América Latina Chile Brasil Uruguay Paraguay Colombia todavía creen sistemas mantienen sistemas tradicionales republicanos democráticos con división de poderes y hay otros como pasa básicamente en Venezuela en Bolivia pasó hasta hace muy poco en Ecuador que tienen una visión más populista es decir que la división de poderes no les parece importante y seguían más bien por líderes iluminados y carismáticos que le prometen a la gente resolverle todo en forma directa esa es una división que tenemos en América Latina y fíjese usted cómo la división es tan fuerte que las elecciones que los enfrentan se resuelven por muy poco es verdad en Uruguay en Uruguay las elecciones se están resolviendo por 30.000 votos increíble poquísimo un punto y medio en Argentina la diferencia fue de 5 o 6% 5 o 6% de los votos está ocurriendo está ocurriendo que está muy pareja la relación de fuerzas pero lo que sucede es que cada uno tiene un mundo distinto para proponer proponen cosas distintas a la gente sistemas distintos y cuando un sistema no es compartido por todo el mundo y la mitad del país tiene prefiere un sistema digamos democrático republicano y la otra quiere un sistema populista con líderes carismáticos bueno es muy difícil encontrar una forma de convivir ahora doctor si yo escuchándolo pero sumamente atenta y pensaba no será que en la Argentina tenemos una mezcla de estos dos porque la división de poderes el republicanismo lo respetamos más o menos según el gobierno pero realmente se respeta pero el populismo también es una tentación que siempre está en la Argentina y en gateras sin duda la Argentina es un caso articular como siempre para variar somos distintos que todo el mundo en realidad nuestro aferramiento sistema republicano democrático con división de poderes proviene no tanto del amor sino del espanto como diría Borges porque fue tan espantoso el gobierno militar que cuando en el 83 recuperamos la vida la vida civil digamos el control civil de nuestro destino todos nos pusimos de acuerdo en tener un sistema democrático republicano y nos cuesta mucho abandonarlo porque tenemos el recuerdo de que nos pasó cuando lo abandonamos cuando lo usamos y de hecho establecimos el segundo periodo más largo de la historia de la Argentina de vivir bajo la ley constitucional de manera que tenemos una cierta fortaleza en el sistema pero dentro del propio sistema se están destacando ya algunas indicaciones de que los líderes carismáticos están pasando por encima del sistema fíjese usted las PASO las primarias abiertas secretas para qué se pusieron para aumentar la democracia y que la gente eligiera a los candidatos que van a ir a elecciones bueno lleva la tercera PASO que tenemos y los candidatos ya llegan elegidos a las PASO no los elige la gente en todos los partidos pasa eso no hay una elección interna en todos los partidos pasa eso los dirigentes se apoderan de la democracia y no la dejan ejercer y en general la gente vota listas que no conocen ni quién está en las listas porque se digita en los cuartos oscuros de los partidos políticos en general no hay una figura menos respetada en nuestra sociedad que un político es verdad es cierto de manera que como usted dijo al principio nuestra clase política está en crisis de representación ahora si bien no tenemos revueltas como la que tenemos acá al lado en Chile o en Bolivia estamos con un poquito menos de paciencia los argentinos estos cuatro años de Macri que hizo todo lo contrario de lo que prometió y con un gobierno que ahora viene que ya había sido presidenta de la vice y que uno no sabe un poco cómo va a funcionar se puede pensar que Alberto Fernández va a estar sobre un camino un tanto minado que tiene que ir con cuidado muchísimo cuidado mire Borges una vez nos comparó con lo que él llama los jardines franceses los jardines franceses si uno se fija alguna vez en un jardín francés o lo busca en internet no tiene salida son todos redondos y uno termina caminando y pasar varias veces por el mismo lugar los recorre y pasa varias veces por el mismo lugar y de alguna manera nuestra vida política se parece a un jardín francés fíjese usted está retornando con enorme éxito un gobierno que hace cuatro años la mitad del país estaba aliviado que se fuera claro y ahora vuelve lo mismo claro es una especie de retorno eterno a llamar para que solucionen problemas que ellos mismos causaron y todo votado democráticamente democráticamente de manera que es un problema muy serio que tenemos en Argentina un problema de representación que nos va a causar injustos a corto plazo mire la situación social en Argentina aunque parezca mentira no es tan grave como en Chile pero se está agravando mucho se está agravando muchísimo doctor termina el programa pero quisiera una consulta nada más ¿usted aceptaría un cargo eventual en el gobierno de Alberto Fernández? bueno si fuera un cargo técnico probablemente sí pero primero no me van a llamar seguro uno nunca sabe no, sí, sí estoy seguro pero este pero si fuera un cargo técnico sí, yo soy un técnico pero ellos tienen una visión del mundo y de las redes internacionales que no es la mía que la mía es la de Guido de Itela correcto doctor gracias por atendernos gracias a ustedes por llamarme y que tengan un buen año era Andrés Cisneros ex vicecanciller y nos estamos despidiendo 16-01 de este miércoles y que la pasen bien buena semana y mucho más Punto de Impacto chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios